Música 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 Todo es aburrido, no hay motivación Solo tenemos que definir Con mis imprens con las que yo crecí No quiero verme en un futuro frustrado Por no haber hecho nada de mi vida en años Solo tenemos que reinventar Con este tema retroalimentar Música Para enseñar en mi rock and roll Yeah Hey Ah Quiero rock Necesito rock and roll Hey Ah Quiero rock Necesito rock and roll Hey Hey Ah Quiero rock Necesito rock and roll Hey Ah Quiero rock Necesito rock and roll Y Ah Quiero rock and roll Ya Y T Quiero cop ¿Estás meto? Gracias.